Hola, bienvenidos a Peronol. Cristian Cueva es el futbolista de Alianza Lima que preocupa en los últimos días, y esto debido a que sufrió una terrible lesión en el último partido contra Atlético Grau, lo que ha puesto en duda su participación tanto para el duelo contra Cienciano por la Liga 1 como ante Atlético Paranaense por la Copa Libertadores. Por esa razón, el técnico Guillermo Salas habló del estado en el que se encuentra Aladino, asegurando que se encuentra un poco golpeado y con dolor, pero destacó que conforme han pasado los días, esto ha ido disminuyendo poco a poco. Es así que el estratega Blanquiazul sintió confianza al mencionar que probablemente puede estar ante Cienciano en la próxima jornada de la Liga 1, y más aún en el debut del campeonato continental. Cristian Cueva está un poco golpeado y con dolor, pero está pasando los días y ya está bajando ese dolor. La mejoría es lenta, pero esperemos tenerlo el día sábado con Cienciano y también el día martes en la Copa Libertadores. De todos modos, estoy seguro que nos va a acompañar, dijo a Gol Perú. Por otro lado, Guillermo Salas fue consultado si es que el esquema de Alianza Lima puede cambiar con la presencia de Cristian Cueva en los próximos partidos, destacando que todo va a depender de los rivales que se tenga al frente. El esquema con Cristian Cueva podría cambiar, pero va a depender mucho de los rivales. Siempre saco mis conclusiones mirando a la vereda del frente. Él se puede acomodar como media punta, extremo por izquierda, derecha. No es novedad porque él puede ayudarnos en toda la zona de ataque sin ningún problema. Fue lo que dijo Chicho Salas. ¡Gracias!